Yasmín Pinedo tras su experiencia en Mujeres al Mando Me decían que me veía aburrida, y es que la conductora de Esto es Guerra recordó sus tiempos en la conducción de Mujeres al Mando y reveló cómo se siente ahora en América TV. María Pía Copelo tuvo una amena charla con Yasmín Pinedo en un video para su canal de YouTube. La conductora de Esto es Guerra contó detalles de su vida y su paso por los distintos canales de televisión. Rodrigo González captó un momento de la conversación donde la popular chinita habla de sus épocas en la conducción de Mujeres al Mando. La ex animadora infantil le había consultado sobre cómo se siente en Esto es Guerra. Por tal motivo decidió responder sin dejar de mencionar a su anterior trabajo en Latina. Cuando tú buscas algo o quieres algo y ya llega ese momento, realmente es un goce, lo disfrutas, la vives, llevo a mi casa contenta, emocionada. Bueno, mis amigos que no trabajan en televisión es como que ahora me ven y me dicen, escúchame, qué diferencia, es como que estabas antes como aburrida. Dijo Yasmín Pinedo entre risas. La conductora dejó entrever que en el reality de América TV se siente como en casa, pues, como se recuerda, ella fue concursante en una ocasión. Acuérdense, de verdad, estoy con gente que ya conozco, gente con la que he trabajado, está Jota, está Gino, me siento como más cómoda. Como en familia, ¿no? Agregó la expareja de Gino a Cereto. Fiel a su estilo, Peluchín dejó un texto sobre el clip que lo compartió en sus historias de Instagram. Feliz de perderlas de vista. Se cargaba de esa energía espantosa de sus ex compañeritas. Te entendemos, ese par de fingidasas eran más aburridas que un viernes de pandemia. Recuerden que pueden dejar su opinión en la cajita de comentarios. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.